Y salimos de la tienda de Carduario y me di un salto para el corte inglés y me llamó la atención los productos de L'Oréal Paris. Estoy aquí para grabar, no, para grabar no, pero ya estamos grabando, para probar los productos de L'Oréal y aquí... ¡Chicas, qué lindo! ¡Y un saludo para todas las chicas de L'Oréal! ¡No tengo novio, no tengo novio! ¡Ay no, de mí está soltera! Y estoy aquí con Rosa, una niña encantadora que nos va a enseñar cómo nosotros vamos a aplicar esta base, lo vamos a probar en mí y nos va a explicar qué es lo que tiene, para qué es, qué nos corrige, qué nos pone, qué nos saca, qué nos tira. Exactamente. Esta es una base de maquillaje de L'Oréal con una nueva composición que está compuesta por un 80% de ácido hialurónico, es buena, con crema hidratante y el otro 20%. Súper buena, y ácido hialurónico, me encanta. Y el otro 20% son pigmentos de color, así que ahora vamos a buscar un tono. Por ejemplo, yo tengo la piel grasa, entonces para mí me va muy bien. Oh, déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí. Entonces, se lo vamos a probar y ahora os enseñamos, os comentamos los resultados. ¡Vamos a comenzar! ¿Ya está? Quiero que te limpies el rostro con esto, con lo menos, ¿vale? Menos las cejas, las gracias. Me cuesta es que te limpies bien el rostro. Yo estaba con un baby cream que me corrige la línea de presión y me cubre las manchas de mi plasma. Como todos saben que yo tengo pequeñas manchas de mi plasma y ella me ha pedido que retire todo mi maquillaje con agua de micelar de L'Oréal. A trabajar un día a día, en una oficina, en un escritorio, no me quiero ver muy extravagante ni tampoco muy apagada. Ese sería el tipo, el estilo de maquillaje para hoy. Aplicate esta crema hidratante, quiero que solamente te lo apliques en este lado del rostro. Demostrarte una cosa, que solo lo vas a notar tú, solo lo voy a notar yo y es porque va a ser un monstruo secreto. La clica de día y la clica de noche. Es una crema con ácido y alión. A mí lo que me preocupa es la frágilidad del rostro, que se vaya cayendo. Muy interesante, es la parte que necesito tratar y decir. Vale, entonces, como a mí es lo que me importa en tu caso, pero que, bien, porque no tienes infamilitas, pero no queremos que la piel se quede ajojo, pues lo que hace la clica de lo único es nos va rellenando y nos va aportando el agua que perdemos, la elasticidad que perdemos. Vale, siguiente paso. Te voy a poner el contorno de ojos. Igualmente, solo te voy a hacer medio rostro, porque quiero que veas a mí me gustan mayores. ¡Sí! ¡Ya he llegado! ¡Ya he llegado! El contorno de ojos es ampliar con un poquito de color rosado. Esto lo que va a hacer es darnos mucha luz y nos va a desinflar las bolsas, las ojeras, la ojera nos va a dar luz. Siempre hay que aplicarlo a pepecitos, porque si aplicamos así ayuda a que salgan arrugas, más las expresiones. Entonces, lo aplicamos aquí, justamente en el beso. Vale, mientras que dejamos que actúe, quiero que tú te apliques, esto es una prebase con tu mano. Me gusta que os lo apliquéis vosotras, porque miras la textura que tiene. Si os lo aplico a vosotras, con mi mano no notáis la textura que tiene. Quiero que te apliques este por todo el rostro, solamente por este lado también. ¿Respetando? Sí, en este lado. Y respetando el contorno del ojo. Según que lo estás aplicando, tienes unas partículas que se rompen y mira el efecto que te deja en tu piel. Es un efecto seda, es un efecto súper suave. Pero quiero que tú veas la diferencia y que la sientas. Un rostro maquillado con hidratación y sin hidratación. Solo lo vamos a notar con las hojas. Te conozco estéticamente. Tú ahora vas a seguir a la talla maquillada y nadie te lo va a notar. Puedes ver en tu ojo cómo baja la bolsa, cómo hay más luz en este lado. Sí. Vale, pues. Por eso te voy a hacer. Ay, es verdad. Vale, vamos a poner. Siento que mi piel está más viva, más hidratada. Más luminosa. Sí, hidratada, más luminosa. Increíble. A ver, me voy a acercar un poquito a la cámara. Cámara. Corrector. ¿Cómo lo aplico? A mí me gusta aplicarlo aquí y me gusta aplicarlo aquí. Pero ahora te explico por qué lo aplico aquí. Porque me gusta la luz en esa zona. Aquí sí que estás un poquito escudo, pero luego te lo voy a aplicar más clavito. Esa técnica es nueva para mí, ¿eh? Porque yo me he aplicado solamente en la parte de ahí. No, me gusta aplicarlo ahí. ¿Por qué? Porque los ojos a lo largo del día es lo primero que se nos cae. Es lo primero que perdemos el maquillaje y todo. Entonces, bueno, es un corrector del mismo color. Todo con brocha. ¿Por qué? Porque si lo aplicamos con los dedos, desplieguemos mucho producto. Tiramos y nos lavamos la mano. Cuando acabamos de maquillarnos, si nos queda medio producto en la mano, lo tiramos por el desagüe. Entonces, todo con brochas. Todo. De esta manera no ensuque a tus demás productos, no ensuque a tus neceseres y aprovecha el producto. El iluminador. Para ampliar la mirada tanto en horizontal como en vertical. Ponemos un poquito de baja y baja también. Estoy viendo más joven en este lado. Claro, claro, claro. Y este lado más con cara de vista. Está rejuveneciendo. No, te estoy dando salud. O sea, salud al rostro. Porque con los cuatro productos que utilizamos cada día, ya es suficiente. Es increíble. Es notorio. Mira, mis arrugas. Este lado está caído. Está aquí. Mírate. Sí, es increíble. Vale, ahora vamos con la base. Hasta el ojo se me creció. Se me levantó. La base compuesta con un 80% de ácido hialurónico, crema hidratante y el 20% restante de pigmentos con color. Lo aplico en la mano. ¿Para qué? Para lo que os he dicho antes. Vamos a ver cómo por aquí se desliza el maquillaje muy bien por haber aplicado la crema hidratante y la base. Es así, de este lado, como yo me maquillo. O sea, pésimo. Porque no te pueden tocar, pero en cuanto te siento, si te quieres tocar la cara, ahora tú te vas a parar. Entonces, en este lado estamos aplicando solamente bases de maquillaje. Nada desde atrás. Mira cómo cuesta arrastrar el producto. Se siente más hidratado, más seco. Se siente más pesado. Claro, se siente hasta que la piel seca, mi piel seca, más dura. Es una brocha, esta es la mofeta, que llega a todos los filtros del rostro. Hace que sea un maquillaje natural. A mí me gusta la natural. Más en el maquillaje. Ya puedes llevar 10 productos encima, pero que se note que parezca que se lo lleves vos. Nos queda para ver. Y se siente más suave. Un poco atercio pelado, ¿sabes? Es diferente. Sí, de aquí hasta se me notan los granos, ¿sabes? Las espinas, está un poco más áspero. Se siente más, la piel más seca. No, y aquí está muy suave. Muy suave. Esto será por la crema hidratante con ácido. Esto es el único sireno que tiene. Es notorio, chica. No, está bien. Tengo como que es de este lado la cara caída. Vamos a repetir el paso del iluminador para dar más luz. Se puede hacer antes y se puede hacer después. Este es un iluminador corrector también. Ilumina más de corrector. Caramba, que es una mujer bonita, ¿eh? Es muy poderosa, ¿eh? Vale, ahora vamos a matificar con los polvos, ¿eh? Estoy muy poderosa, ¿eh? ¿Para qué sirven estos polvos? Esto es para aplicar encima del maquillaje. Para quitar el efecto máscara, ese que no nos gusta, de ir brillando. Tener lo mismo hidratada que iluminara brillando. Quitamos los brillos. Esto va a hacer que el maquillaje se les suje mucho más. Mosey el maquillaje. Un colorete, que es un color rosado escuro tirando a marrón. Vamos a marcar bien. Y ya se ha marcado el ómulo con los polvos. Me encanta el maquillaje. Eso que la cámara voy a decir, ¿eh? Está muy lejos y da para notar. Ustedes no notamos. Iluminador. Para que se nos vean unos destellos. Yo estoy haciendo una carta. No, ya me estoy yendo aquí. Ahora vamos a escoger uno de los lápiz labiales. Como a mí me encanta todo el maquillaje natural tipo Kardashian. Entonces yo opté por este lápiz labial de aquí con brillo. Vamos a poner esta sombra. Yo la utilizo mucho. Es un color piel. Lo ponemos en el párpado móvil. A ver, mira para arriba. Azul dentro de la línea relaxa. ¿Va bien? ¿Aguantas bien? Sí. Máscara de pestañas. Como si no hubiera un mañana. Ni un día también. Esta es la última máscara que ha sacado el óleal. Se llama Bambi. En realidad creo que es una pasada. Exacto. Es un nombrito nada más. Y aquí está en uno. Increíble la diferencia de acabamiento usando los productos de hidratación antes de la base. Para que ustedes vean. En esta parte de aquí no hemos puesto nada de hidratante. Pero en este lado sí. Entonces ustedes pueden ver la gran diferencia. Aún siguiendo los pasos que hemos seguido en la primera parte. Yo veo una gran diferencia y la verdad es que me encanta este lado. Lo veo como si me hubiera realzado la mirada, la piel. Y esta parte de acá es como si la tuviera caída. Lo voy a poner un poco bien fija a la cámara y ustedes van a poder ver la diferencia. En este lado se nota más caído. Y en este lado más hidratado. Más renovada diría yo. Hasta más joven. Y en este lado lo tengo un poco más como... No sé. Como si tuviera unos... Yo no sé. Unos 40 años. Y la verdad yo tengo 20 años, eh. 20 años, eh. 20 años, eh. 20 años, eh. Sí, Gabián. Está bien arrozado. No sé. No sé. Pronta para ir a trabajar a la oficina. Ya hasta me dio una luz. Blin. O sea. No sé. Me encantaba. Entonces lo juntaba. Me encantaba. Ya! Te estaba bien. No sé. Me encantaba. y empezamos a pucinar. Ya les digo chicas, yo me iría a trabajar, bueno no, la verdad es que yo le he pedido a ella que haga un maquillaje como si yo estuviera yendo a trabajar en un escritorio, en una oficina, pero la verdad es que yo creo que conquistaría con ese maquillaje al jefe. Si, mira, super natural. Este maquillaje ha combinado conmigo, a mi me encantó mucho, mucho esa sombra y yo la voy a llevar, me encanta, me voy a llevar esta sombra. Mira, eso que es, tan bonito. Ay, es increíble, me encanta, todo esto me gusta, me encanta compartirlo con ustedes. La verdad es que Rosa, una persona maravillosa, encantadora, también súper profesional, vengan, búsquenla aquí en el Corte Inglés. Este es el resultado final de nuestro maquillaje, van a trabajar en la oficina, en el escritorio, estoy muy feliz de poder compartir más videos con ustedes, espero que les haya gustado y me voy a seguir con otras personas maravillosas, encantadoras. Hoy nos hemos matillado con la gama de productos de L'Oreal Maris. Y nos vemos en el próximo video. Si te gusta pedirle, dale like. Dale like a nosotras, ya. ¡Nosotras! 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 ¡Nosotras!